Y a continuación les comentamos que la ciberseguridad llega al teatro para crear sobre todo conciencia social. Y para conocer más acerca de la organización de esta actividad, ya nos acompaña vía Zoom Pablo Gutiérrez, él es experto en ciberseguridad y uno de los organizadores de este evento denominado Atacados Anónimos Tour 2024. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, pues ahí prestos para servirles. Pablo, contanos cómo surge la idea de hablar de un tema tan sensible y actual también como es la protección de los datos personales, la ciberseguridad dentro de una sala de teatro. Sí, definitivamente ha sido algo disruptivo que como Fortinet de alguna forma nos pusimos a pensar. Esta idea hace ya tiempo atrás no es el primer escenario. Esta obra ya la hicimos en Buenos Aires, la hicimos en Venezuela, ahora toca en Paraguay y bueno, al interior igual de Buenos Aires y luego va a Bolivia. Hablamos de lo que todo el tiempo nosotros de alguna forma evangelizamos a la gente sobre la importancia de la ciberseguridad, sobre el riesgo que pueden correr las personas, obviamente dentro de una corporación, que podrían llegar a comprometer la productividad de la empresa, el detener. Un ataque en un banco es fatal, puede causar algún tipo de pánico y retiro de dinero que puede ser lapidario para un banco, o para un comercio electrónico o para una línea aérea, qué sé yo. Pero muchas veces no somos buenos en contar la historia porque cada vez es la clásica presentación, la reunión, un almuerzo y la gente como que ya lo tiene adormecido. Entonces ahí como Fortinet dijimos, hagamos algo que realmente sea disruptivo. ¿Por qué no presentamos casos de la vida real? Obviamente sin mencionar clientes finales, pero casos que se han dado realmente en una obra de teatro, algo que realmente pueda contarse la historia de una manera distinta. Y al final del día, tú no te vas a acordar de la diapositiva en PowerPoint número 14, donde yo te hablaba de un ciberataque ransomware a través de un correo de phishing, pero tal vez te acuerdes de la historia de una persona que se llama Carlos, que se llama Diego, y lo que tú viste en el teatro. Y lo crítico y lo complicado que puede llegar a ser el ignorar muchos factores que de alguna forma involucran lo que es la malla de seguridad de una empresa como tal, protegiendo los activos digitales. Entonces arrancamos con esta apuesta. El feedback fue excelente, no quiero hacer spoiler ni nada, pero definitivamente marcó en algunos países inclusive una decisión para reajustar los presupuestos en el año. Así, te lo digo, y no necesariamente la gente de tecnología, porque esta obra está obviamente abierta a CFO, CEOs y toda la gente que está ahí. Sin duda, me imagino que marca un impacto en todas las personas que van a ver esta obra, porque las experiencias, como mencionas, son personales, grupales también, y eso como que llega más a la gente. Y uno siempre dice, bueno, esto a mí no me va a pasar, pero sí nos puede pasar, no solamente a nivel empresarial o industrial, sino a nivel personal, estamos tan expuestos en este mundo tan conectado a tantos ataques, ¿verdad? Y es muy importante que se pueda crear esta conciencia a nivel comunitario, a nivel social, a nivel personal también, para que uno pueda saber cómo enfrentar justamente cuando puede ser víctima de algún que otro ataque. Y te pongo un dato más, tener conciencia de las consecuencias que puede tener un ciberataque, porque muchas veces uno lo ve como, a ver, un ciberataque es algo muy lejano, eso pasa en China, Rusia, Estados Unidos, y las estadísticas son tremendas en Latinoamérica, y de hecho en este momento somos target en Latinoamérica de muchos de estos ciberataques. No lo digo yo, son estadísticas que están publicadas de manera general. Entonces, no solamente es tener la conciencia, protegerse, saber cuáles pueden ser las consecuencias, puede ser algo completamente disruptivo, y es la idea de lo que nosotros tratamos de transmitir en esta obra para todo el público target que son nuestros clientes habitualmente. Pablo, justamente mencionaste los ataques más comunes que ya se están dando justamente en la región y a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son, según tu experiencia de trabajo diario dentro de ciberseguridad, cuáles son esos ataques a los que estamos más expuestos? Ok, esto es un negocio. No hay ya el virus de los años 90, donde era una pelotita de ping-pong, o un archivo Word de Office que te lo volvían algo que no podías abrir, eso ya pasó a la historia. Esto es un negocio y es una industria gigantesca, gigantesca. El ataque más común es la exfiltración de datos o el cifrado de datos. Te explico. La exfiltración de datos es cuando el atacante, el hacker, el ciberdelincuente, como quieras llamarlo, logra ingresar a tu empresa a través de alguna vulnerabilidad, una brecha de seguridad, escala privilegios, logra poder posicionarse, hace técnicas de pivoting, etcétera, etcétera. No vamos a entrar tanto en esa terminología, pero logra tener el control de la red de tu empresa. Empieza a ver cuáles son los activos más importantes. La base de datos, eres un banco, la cartera de clientes, eres una tienda de retail, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que más te dolería? Una vez de que hacen eso los atacantes, te cifran la base de datos. Es decir, no tienes acceso a la base de datos. Está totalmente cifrada y necesitas un password para restaurar. Es el clásico ataque de ransomware, que se lo conoce mucho. Y tienes que pagar un rescate en bitcoins, que pueden ser cifras bastante altas, pero no son al azar. No le van a pedir a una cadena de farmacia, es un rescate que va a ser el mismo que le van a pedir a una telco o le van a pedir a un banco. Estos atacantes son muy hábiles, son organizaciones, como le digo, no es un tipo comiendo unas hamburguesas en un sótano, son organizaciones a nivel mundial, que de alguna forma saben cuánto dinero te pueden pedir de rescate. Porque más allá de haberte cifrado, han estudiado hasta dónde tú puedes llegar. O, en el peor de los casos, la exfiltración de datos. Ellos tienen directamente tus datos. Es de terror, te digo la verdad, y entra incluso a temas de extorsión, incluso en el tema político. Se dio casos en la región, te pido disculpas por no poder mencionar el país ni la entidad política, pero era una firma de abogados que manejaba gran parte de los juicios y todo de gobierno. Bueno, les filtraron toda la data. Ok, fue muy delicado, y al final el gobierno terminó saltando a este bufé de abogados y negociando directamente con los ciberdelincuentes para que les suelten la data. A este nivel de extorsión pueden llegar este tipo de ciberataques. Y entrando al punto personal, pues sí, también, también definitivamente. Uno piensa que yo no tengo nada que ocultar, no tengo ningún problema para tener ese olor de cabeza de preocuparme con la ciberseguridad y todo el tema. Y si te están utilizando a ti como cosas ilícitas donde está figurando tu computadora, tu dirección IP de tu casa, etc., es un tema igual que no podemos dejar de largo. Así mismo es, Pablo. Y bueno, me imagino que durante esta actividad, este evento que se va a desarrollar en esta semana aquí en nuestro país, Atacados Anónimos en su Tour 2024 van a estar justamente hablando de todos estos ataques, estos peligros a los cuales nos exponemos a diario también en el campo de la ciberseguridad. Vamos a hacer la invitación a la gente de Paraguay a que pueda participar de esta actividad, Pablo. Claro que sí. El día de mañana estamos con todo el equipo. Bueno, somos cuatro ingenieros, gente comercial de Fortinet y obviamente hemos pedido refuerzos a grandes actores paraguayos para que nos puedan dar una mano. Sin ellos es imposible hacer esto. Nosotros no es lo que habitualmente hacemos. Entonces, de alguna forma nos reforzamos con esta gente de primera línea. Y la idea, como les decía, es poder transmitir esta experiencia de todo lo que es el journey de la ciberseguridad en un formato distinto. Estoy segurísimo que lo van a disfrutar un montón. Estamos en el... Vamos a manejar esto en el Teatro Guaraní, ¿ok? Desde las siete y media, si no me equivoco. Estoy casi seguro, perdón que no tengo el dato a mano, pero creo que es desde las siete y media de la noche, obviamente. Y pues los esperamos a todos con los brazos abiertos y disfruten el trabajo y esta obra disruptiva que hacemos con Fortinet. Pablo, te agradezco mucho el tiempo y todas las experiencias que nos comentaste también. Y bueno, el mayor de los éxitos con este evento. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias y te esperamos también. Chao.